En Primera de Pedro 2.24 dice Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto por sus heridas ustedes son sanados y aquí fue un poquito difícil decir bueno, en todo como que podemos ver a Jesús haciéndolo pero reconociendo sus errores uno dice ¿Y Jesús en qué se equivocó? si dice que no cometió ningún pecado pero después caímos en cuenta leyendo estos versículos no solamente reconoció un errorcito reconoció sin haber cometido un solo error el error de toda la humanidad sobre Él Él cargó la maldad de todos nosotros el pecado de todos nosotros las equivocaciones de todos nosotros para darnos salvación tomó los errores ajenos y los hizo propios y a veces nosotros no somos capaces de reconocer como si yo fui el quejo de eso mal puesto en la casa o sea, si unas bobadas pero Jesús hizo algo trascendental reconocer que nos hemos equivocado y pedir perdón es algo que no se ve mucho actualmente y es algo que como iglesia estamos llamados a hacer y se acaba el conflicto iglesia pedir perdón es uno de los mayores detonantes del amor que podemos usar no despreciemos el poder que tiene pedir perdón yo sé que es difícil con el orgullo no dice quiero seguir peleando quiero ganar no quiero que ella se alegre no sé o con el que sea que estén peleando pero tenemos que morir a ese orgullo y seamos capaces de pedir perdón que rico es vivir la vida sin conflictos de esa manera vamos a poder amarnos los unos a los otros